La temperatura a detalle, como máxima llegaremos solamente hasta reportar los 23 grados centígrados y por la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, marcando los 17. Pero ¿qué es lo que tendremos aquí en la Sultana del Norte? Preste atención, porque si usted va a llevar a los niños al colegio, hay que llevarlos bien abrigados porque las temperaturas frescas persisten aquí en la Sultana del Norte. Para el día de mañana nos espera un cielo con escasa nubosidad, mañana de los 14 grados centígrados y como máxima llegaremos hasta reportar los 26 grados. A partir de este día la temperatura irá en descenso poco a poco debido a la llegada del nuevo frente frío. Para el día miércoles escasa nubosidad, máxima tan solo de los 23 grados centígrados y poco a poco irá en descenso para el día jueves máxima de 21 y para el día viernes espera la posibilidad de lluvia de precipitación. Aquí en nuestra Sultana del Norte es hora que se refresquen un poco más las temperaturas llegando hasta los 22, máxima para el día sábado del 16 y se despejará un poco el cielo con escasa nubosidad. Ahora pasemos rápidamente a la imagen de satélite para ver los fenómenos que nos afectan. El frente frío número 7 que se encuentra en las costas de Yucatán ha perdido poder un poco pero podemos ver el nuevo frente frío que ingresará por las costas de Norteamérica creará precipitaciones, lluvias aquí en la Sultana del Norte por ello también descenso en la temperatura. Esta fue la información del pronóstico del tiempo. Continuamos con más en Gente Regia como tú. ¡Gracias! ¡Gracias!